Actualmente estamos llevando 740 juicios que representan una potencial afectación de poco más de 876 millones de pesos. Como resultado del dinamismo de estos juicios, en este trimestre hemos desahogado 1.450 mandatos jurisdiccionales y administrativos, consistentes en acciones de contestación y ampliación de demandas, peritajes técnicos y contables. Gracias por ver el video.